El Mono, de José Juan Tablada, página 22 del libro de lecturas. El pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. El pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. El mono, el pequeño mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. El mono me mira, quisiera decirme algo que se le olvida. ¡Suscríbete al canal!